Tanto tiempo enamorándote mi hija Después de esto viene ¡Eglise! 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 ¡Que yo soy su gran amor! Y al lado es tu mamor y la tierra ¡Dulce! ¡Eglise! Esperando una ocasión Y eso que todavía no te ha manjao Y ya me cayó el primer chaparrón Si tú te vas quedaría manjao Con el aguacero del amor Si tú te vas quedaría manjao Con el aguacero del amor Vienen a balancias Vienen huracanes Vienen a balancias Vienen huracanes Y también veo bocades Vienos de muchachas También veo bocades Vienos de muchachas ¡Adiós! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eglise! ¡Eh! ¡Eglise! ¡Eglise! ¡Eh! 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 ¡Ok! ¡ neojeito! ¡In κάνitos! ¡Eh! ¡Venga, arriba, arriba, arriba! ¡Azamếu! ¡Ay, el cachete! Juntos ustedes, compadre Valle Cachete A mi compadre Y Débora Mabarrantilla Esa es la vince Primochoño Y todos sus amigos Juntos 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 La Biblia 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 La Biblia